No sé qué chucha quiere el coronel ahora Porque de verdad Mierda, que me paso De verdad no sé qué O sea, al final ya La historia ya está resuelta O sea, Sara está viva Los muertos ya se supone que no queda Y esta Supuesta guerra que dais contra Contra los freakers o los 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 zombies No sé si uno al final Podrá ganarla O sea, según ellos sí Y que hay una fórmula, pero Sería interesante saber Si realmente eso es posible O no, porque no hay nada que diga Que efectivamente vamos a ganar O lo que sea Buenas Sí, señor Adelante Estoy disfrutando De una taza de té De hierbas Cortesía De la teniente Whitaker ¿Quieres un poco? Es bueno para la digestión Ah, no, señor Gracias, señor Yo estaba buscando la lista de deberes Tengo una tarea para ti Unos Cabos No es que merezcan Que los llamemos así Se Llevaron a uno de los nuestros A la teniente Justin Norwood Una buena oficial Y la tiene Así que Sí, la traeré, señor Recuperaremos este mundo Con la ayuda de hombres como tú Retírate Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Estoy supone que tengo que hacer Uy, chita Claro, ya tenía que darme con él No, pero necesitaré la moto Sí, necesito la moto Sí, tu radio funciona ¿Qué pasa? ¡Díganse, John! Oye, ya sabes Cabo Bien Tengo un trabajo que requiere tus habilidades únicas Claro, sí Sí, señor ¿Recuerdas a Vásquez? El hombre que se fugó, sí Lo seguimos hasta el campamento maderero Lo recuerdo Bueno, este hombre El sargento Lee Anderson Era su compañero Estaba a punto de ser arrestado Pero mató a un guardia y huyó Sus hombres sí que tienen un código de honor Nuestros hombres Ya eres uno de los nuestros ¿Recuerdas? Marqué en tu mapa la ubicación De donde lo vieron por última vez Aparentemente no estaba solo Como Vásquez Genial Voy a tener que ir a meterme en la mierda Yo por culpa Hasta Yo abro la puerta Gracias, amigo Acabó Deacon St. John Oye ¿Escuchas, viejo? Oye Taylor ¿Qué necesitas? Ah, ahí estás Bien Por fin descubrí cómo usar esta maldita cosa Y estoy en un canal seguro ¿Cómo va todo, viejo? Taylor Estoy algo ocupador Así que Sí, sí, sí Lo siento, viejo Perdón Oye Y Se rumora que están infiltrando drogas al campamento Justo bajo la nariz del coronel También hay cosas buenas Pero Se les ha dado cuenta Dizía que había algo Yo no consumo drogas, Taylor Así que no No sé nada de eso ¿Por qué? No, 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 no No, ya No 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 ¿Pensado culiao? Sí Bueno ¿Qué estaba diciendo? No, 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 no No, yo no Yo tampoco Solo vi a un chico A uno de los nuevos reclutas Actuando de forma sospechosa Sale y entra del campamento todo el tiempo Así que pensé que lo podía seguir Ver qué demonios está haciendo Malita sea Taylor, escúchame Solo ve con Corey Y deja que él se encargue ¿Entiendes? Sí, sí Sí, sí Esa es una buena decisión Sí, bien, señor Saint John Yo, hablamos después Bien, fuera ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quién lo diría? Lo que faltaba Revisamos Se supone que hay gente Un hop Se supone que hay gente Bien. Podría hacer algo con esto. No, dirección equivocada. El cuervo es el que me puede deslatar, bueno. Aquí tiene pinta de ver algo. ¿Hacia dónde? Ay, 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 hijo mío. Ay, Dios. ¿Cómo demonios voy a conseguir mi recompensa? Ay. Joder, hermano. Es que de verdad no sé dónde se metió. ¿A dónde nos dejaron? No, no, no. Oye, ¿en serio? Vale, entonces no es para acá. No, 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 no. No, 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 no. Un campamento de invasores. Los hijos de puta que han hecho emboscadas por aquí. Tengo que encontrar otra manera de entrar a esa cueva. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad les dará la libertad. Lo que me da y se cuida de alguna manera. Antes de esta mierda, estábamos dominados y éramos muy tontos. Ciegamente aceptábamos cualquier droga. Nos mantenían sedados como vacas gordas, felices, con dulces, televisión, alcohol, heroína. Otra municrapadora, otro inyector de enero. Bien. Ahora sentimos el dolor. Hace tiempo que no he encontrado un inyector de enero. Saluda, ¿no? Saluda, ¿no? Soy Mark Copeland. El nombre de Ironically, Oregon, no creas. Sí, Coco, siento el dolor. Oigan, ¿qué hay algo que he querido preguntar? Bueno, el maldito de ese. Sí, ya saben. De la división de investigación. ¿Cómo es que el virus salta? ¿Quieres decir cómo salta entre las especies? Sí, lo hemos visto en gatos, perros, pájaros, en esos lobos. Yo no creí que eso fuera posible. Cabo, ¿sabe lo que es una enfermedad viral neuronal de invasiva zoonótica? No, no tengo idea. Piensa en la rabia. Al igual que el virus hooligan, la rabia se propaga a través del contacto con fluidos. Saliva, sangre, semen. Ay, esto es asqueroso. Y aunque primariamente infecta a los mamíferos, los cultivos del laboratorio han demostrado que también se alimentan aves, aves e incluso a insectos. ¿Cuántos mamíferos existen en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, muchos. 5,488 para ser exactos. Dependiendo de a quién le pregunte. Y todos los cuales, gatos, conejos, perros, caballos, zorrillos, arihuellas, zorros, monos, marmotas, y sí, lobos, pueden ser infectados y pueden propagar el virus. Dios. ¿Eso qué significa? ¡Muchos! 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 Ah, la concha de tu madre, ¿pero qué es esto? Por favor, güey. Perú. ¿Dónde, verdad? ¿Qué? Ay, esto es asqueroso. Y aunque primariamente infecta a los mamíferos, los equipos del laboratorio han demostrado que también pueden infectar aves, reptiles e incluso insectos. Los mamíferos existen en el mundo. Ok. Las tuberosidades cubital y radial. Un lobo normal podría correr de 31 a 37 millas por hora. Este chico podría llegar a las 60 y podría mastigar el eumático de una motocicleta. Lo que significa para nosotros, Cabo, es que deberíamos estar agradecidos de que la mayoría de los mamíferos se están extinguiendo. Mejor ellos que nosotros. Vamos, hay que salir de aquí. Sí, mejor ellos que nosotros. Esto, esto de verdad que no... Esto es de verdad que no... Es que tienen una facilidad para darles... Esto es de verdad que no es un cristal. No. No. ¡Suscríbete! 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 Pero bueno... ¡Suscríbete! ¡Qué innecesario de verdad! ¡Pero qué hueá! ¡O sea, los hueones tienen mil vidas! ¡Tienes que darle! ¡De ahí! ¡Me inventé! ¡Este chico! Podría llegar a las 60... Y podría masticar el eumático de una motocicleta mientras hace... ...lo que significa para nosotros, Cabo... ...es que deberíamos estar agradecidos... ...de que la mayoría de los mamíferos se están extingiendo... Hay que darle cuatro balazo Vamos, hay que salir de aquí Sí, mejor ellos que nosotros Ah, pasan por aquí abajo Diadlos Uf, está bien ¿Qué supone que es lo que estoy buscando? Oye, de verdad no hay nada, eh Vamos a entrar por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por fin Casi se acaban Pesados conchas de su madre, oh Por Dios Qué asco de... Oye, pero... Pero... Se supone que no deberían quedar más hueones Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aún tienes tu brazalete de la milicia Joder, macho De verdad era tan difícil eso Morí como cinco veces Para poder hacer esta hueá No, no me voy a enfrentar al oso Ni cagando Ni cagando Ni cagando Está igual Ahí viene tú Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Dios Dios El cagando El cagando El cagando Me va a enfrentar al oso Ahora no sé si no tengo ni bala Pero qué falso Concha de tu madre Hueón Qué hueá hermano Pero cómo puede ser tan falso Todo esto No, pero es que yo Y las armas Hueón Pero... Pero qué estáis haciendo Pedazo imbécil Oy, oy, oy Hueón Ah, ya, listo Jodí con la moto Bueno No puedo sacarla de ahí No puede ser Pero es que ¿Cómo va a ser tan falso todo? O sea Siempre te tienen que tocar Los huevos de alguna forma Qué innecesario Qué innecesario Tengo el uso perfecto para esto Pero ¿Qué tal? Encontré a tu hombre A Anderson Y tenías razón Aún tenías un insignia De la milicia ¿Está muerto? Digamos que se encontró Con una manada de lobos Mucho antes de que llegara a él Es un final apropiado Para un ladrón asesino Sí, señor Gracias, Cabo Retírate Pero si Bueno, la hueá del... Estaba como a la mitad La verdad yo... Yo... ¡Muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Puedes correr más rápido! ¡Aquí hubiera más rápido! Cabo, se... ¿Y de dónde vienes? ¿Te llamabas Lucas? No sé ¿De dónde es tu acento? ¿Es tan obvio? Sí De Canadá Originalmente Estaba aquí de vacaciones Con la familia Sí Estaba acampando Al oeste del lago del cráter Con mi esposa e hijos Ellos habían cumplido Ocho o nueve estés Canadá Está muy lejos de casa Ni que lo digas Era maestro De reparación de motores En Talgray En el Instituto Técnico ¿Fuiste alguna vez? No, no, no Supongo que no Como sea El coronel Él me dio este trabajo Así que ahora Este es mi hogar Vale Sí Nos vemos Cabo Mantén esa moto cerca ¿Sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve trasero! ¡Mucha suerte! Cabo, ¿eres nuevo aquí? Soy Rumi Ikeda Deacon Deacon St. John ¿Tú eres Eres la compradora De artículos aquí? Sí Por supuesto Cabo Buena suerte Sargento Ikeda Esperen Yo abro la puerta Cabo St. John Wade Taylor Deacon St. John Taylor Escucho una moto Por favor Dime que no estás en la mierda Siguiendo al traficante Bien, bien No te lo diré Pero sí Maldita sea Taylor Vas a hacer que te maten No, viejo No, no Oye Seguía varios de ellos Por la carretera La carretera 97 Oye, oye Era No era Era el día El cielo estaba despejado No había ningún freaker Pero hay un grupo Pero hay un grupo De hombres Que terminaron En el refugio De la montaña ¿Sabías que había Un refugio En la montaña? Yo no sabía Taylor Es realmente acogedor Si alguna vez Decido retirarme Ahí es a donde iré ¡Oh, mierda! Debo irme Se están deteniendo En otro campamento Taylor, fuera Pero este Pero este ¿Taylor? ¡Taylor! No, matita sea El tonto Deja que lo mate Deja que lo mate ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Estoy buscando Chatarra Chatarra No, si estoy yo Más vendas Buenas Muy bien Gracias Buenísimo Estamos recargados De nuevo Deacon St. John Al Capitán Curry Conteste St. John Al Curry Conteste St. John Acabo de hablar Con el coronel Te asignó A la división De investigación Capitán División de investigación Supongo que así Le llaman Estoy ayudando Al teniente Weaver Y a la teniente Whitaker Bueno Necesitan toda la ayuda Que pueda ofrecerles No sé cuánto Puede ayudar Solo soy como El tipo de los pedidos Por ahora Y de hecho Por eso le hablé La teniente Whitaker Me dio una hoja De requisición Que dice Levadura Levadura Espera un segundo Tenemos patrullas Haciendo incursiones De suministros En la zona Cuando encuentran Algo de valor Potencial Lo anotan Sí Aquí está Vieron levadura Y otros suministros Para hornear En la cocina Del centro de visitantes Del lago del cráter ¿Sabes dónde está? Sí Puedo encontrarla Buena suerte Cabo Cobre y fuera Mira la misión Hueona ¿Qué más se nacer? Es fin Hay misiones Buenas Y esa Ese debe ser El centro De visitantes Ahora Solo tengo Que encontrar Levadura Cocina Sí Debe estar En la cocina Ah mierda Breakers Tenían que ser Breakers No podía ser Tan sencillo Verdad Ni siquiera Son freakers Son de los otros Mucho Abra rápido Bien Estuvo pequeño Aquí está Sí Espero que esto sea suficiente Aquí no hay nadie Están todos los Pichos allá Corre 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 Dicom Cállete niño Que mierda Menos mal que entré por ese lado Es que lo que pasa es que tampoco hay nada como para tirarles Están todas allá, miren, miren Están todas allá, están todas allá ¿En serio? ¡Corre! Estoy segura de que, aunque sea poca, estará bien Entonces, por curiosidad... ¿Por qué necesita...? Lo siento, estoy ocupada, tengo que irme Hablaremos cuando la traiga, we take care ¡Dios! Hola, buenas Mis amigos Vamos a ver Esta es la loca del lago, no sé cómo chucha le decían Claro Algo decirle, sí, por la loca del lago ¡Ojo! A mí me pensé que era una cancha de fútbol Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos ¡Siga en la cadencia! ¿Si o en la qué? He llegado Maldición Señora ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? Disculpe Sé que las cosas son extrañas, pero no puedo evitarlo en este momento Bueno Vivo en un cuartel con una docena de militares idiotas y mi esposa vive en una tienda privada en una colina de oficiales, no hay nada extraño sobre eso Dicto Y cuando la veo es cuando termino de hacer algunos de sus mandados, no hay nada de extraño en eso, señora Mi levadura, gracias Quería hacer tortitas ¿Qué dijeron esa huella? ¿Estás preparando algo? Si necesitas un horno, sé dónde encontrar uno No, la estoy usando para crear proteínas virales para que puedan detonar estos anticuerpos ¿Cómo? Pero claro, estaba siendo sarcástico Para proteínas virales es lo mismo Espera un segundo Toma ¿En serio? Gracias ¿Ya dijiste eso? Digo, por quedarte Sí, señora ¿Cómo? Mira, estamos a punto... Ah, pero no hay la isla Wizard la que... Bueno, no sé Creo que lo voy a dejar por aquí porque de verdad que... Ahora sí que no estoy entendiendo absolutamente nada de esto No, no, por los años...